hola a todas bienvenidas a mi canal de costura y manualidades hoy les voy a enseñar cómo hacer un cubre pañal utilizando un molde básico lo primero que vamos a utilizar es la tela la doblamos y utilizamos un molde puede ser uno que ya tengas puedes bajarlo de otro canal lo primero que vamos a hacer es sujetar el molde a la tela pueden utilizar alfileres vamos a necesitar una regla o una cinta métrica y un lápiz vamos a medir después de la pretina hacia arriba vamos a medir 8 centímetros más y procedemos a cortar esta es la parte delantera de nuestro cubre pañal ahora procedemos a cortar la parte de atrás sujetamos el molde igual y medimos los 8 centímetros de más en la pretina recuerden que esos 8 centímetros deben de ir en la parte de adelante y en la parte de atrás comparamos que nuestros dos que nuestras dos telas tengan el mismo tamaño la parte de los lados comparamos que nuestros dos que nuestras dos telas tengan el mismo tamaño la parte de los lados en otra tela o en la misma tela que están utilizando vamos a cortar un sesgo de 3 centímetros de 3 centímetros de ancho este lo vamos a utilizar para hacer por donde vamos a pasar para hacer por donde vamos a pasar el elástico marcamos 3 centímetros en este caso cortamos dos veces marcamos dos veces recuerden que tiene de ancho 3 centímetros y cortamos ahora el siguiente paso es comenzar a coser vamos a colocar nuestras telas frente con frente y vamos a iniciar cosiendo la parte de abajo de nuestro cubrepañal cosemos y luego fileteamos si no tienes fileteadora puedes pasarle un zig zag después que hemos cosido nuestro sesgo por toda la entrepierna hacemos unos piqueticos para que al doblarlo se haga mucho más fácil vamos doblando cuidadosamente este paso si lo quieren hacer mucho más fácil lo pueden hacer con la plancha y luego coserlo lo mismo vamos a hacer en la otra en la otra pierna aquí ya yo he cosido solamente voy a hacer el doblez esto lo hago para que el video no se haga tan largo después que hemos cosido las dos partes así les debe quedar ahora vamos a proceder a colocar el elástico mi elástico mide 25 centímetros de largo el tamaño del elástico el tamaño del elástico depende de la talla de la que estén haciendo el cubrepañal en este caso yo estoy haciendo un cubrepañal talla 12 meses cosemos los extremos para que no se nos vaya a salir el elástico esto lo vamos a hacer en los dos extremos y lo mismo hacemos del otro lado aquí ya yo tengo los dos lados con el elástico y procedemos a coser los laterales del cubrepañal yo lo voy a sujetar con unos alfileres para que no se me corra la tela después que hemos sujetado procedemos a coser yo estoy cosiendo a un centímetro del borde para luego pasar la fileteadora si ustedes no tienen fileteadora pueden utilizar el zig zag y así mismo hacemos del otro lado sujetamos y cosemos hay muchas maneras de hacer cubrepañales con un molde básico y hay muchos estilos más adelante en el canal les estaré mostrando otros estilos de cubrepañal ahora vamos a filetear yo ya he fileteado los lados y la parte de arriba del cubrepañal lo que voy a hacer ahora es doblar para sacar la pretina la pretina tiene de medida 5 centímetros yo las voy a sujetar con él con los alfileres verifico que los dos lados tengan la misma medida y cosemos cosemos por todo el borde por donde pasó la fileteadora y ahora este va a ser el ancho de nuestra pretina y y y y y y y y como esta pretina es muy ancha para el elástico lo que vamos a hacer es que con el mismo elástico lo voy a utilizar como medida para pasar la costura recuerden que este cubrepañal en la parte de arriba lleva le queda como un bolerito esa es como la parte decorativa del pañal entonces lo que voy a hacer es que con el elástico me voy a ir guiando ustedes pueden medir el elástico y con una regla medirlo en la tela e irlo marcando pues a mí me queda más fácil con el mismo elástico es sólo una guía el elástico en este caso está siendo sólo una guía no lo estoy cosiendo no olviden suscribirse al canal vamos a seguir haciendo tutoriales de costura y de manualidades ya que hemos cosido por todo alrededor de la pretina vamos a cortar el elástico yo voy a utilizar en más o menos 45 centímetros que es lo que mide la cintura de la media abrimos por un lado del cubrepañal para pasar el elástico aquí ya he pasado mi elástico y lo he cosido organizamos la pretina y así les debe de ir quedando su cubrepañal en otro vídeo les voy a enseñar más estilos de cubrepañales utilizando el mismo molde básico y así les debe quedar lo que vamos a hacer ahora es cortar dos tiras de 45 por 7 centímetros de ancho vamos a cortar en diagonal y cocemos después que hemos hecho las dos tiras cosemos volteamos y planchamos aquí yo ya las tengo planchadas esto es para agilizar y que no nos quede el vídeo tan largo así ahora lo que vamos a hacer es buscar la mitad de nuestro cubrepañal o sea es decir los laterales ahí donde va la costura ahí vamos a pegar las tiras primero la pegamos hacia atrás y luego le damos una costura hacia adelante esto es para que quede escondida la costura y no se note lo mismo vamos a hacer del otro lado buscamos la costura del lateral pegamos la tira hacia atrás pegamos la tira hacia atrás y luego hacia adelante esto es para que no se vea el comienzo de la costura de la tela y queda una prenda mucho más pulida y así nos debe quedar si te gustó este tutorial no olvides comentar no 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 no